Doctor Agostoni, para nosotros siempre es un honor tenerlo aquí, visitando nuestro país, visitando nuestras facilidades, nuestra oficina. Y siempre ha sido muy importante la relación de trabajo que existe, tal como nuestra empresa y nuestra familia es una tradición en la preparación de productos de alta calidad. Un producto con denominaciones de origen, con rastreabilidad, un producto de una naturaleza bondadosa y noble como la de la República Dominicana. Realmente para la familia Risseca es un honor ser uno de sus suplidores más importantes de la República Dominicana e igualmente del mundo. Y como usted decía también, es importante recordar que la tradición y nuestra visión es preparar un cacao a la medida, un producto muy diferenciado, un cacao de altísima calidad para una industria tan exigente como lo demanda ICAM, como lo demanda un país como Italia. Entonces para nosotros es de muchísimo honor poder compartir con usted nuestra visión y lo más importante es pedir a Dios tener una relación larga con su familia, con nuestra familia y con las próximas generaciones de ambas familias porque tenemos muchas cosas en común, una empresa familiar en Italia dedicada al chocolate, una empresa familiar dedicada a la producción y a la preparación de cacao de fina calidad. Nosotros hemos aprendido mucho de la relación con ICAM porque hemos reunido en la investigación y desarrollo para obtener mejores protocolos de fermentación para los cacao de coca y también la relación de taste donde combinamos los pastores de ICAM con los pastores de Risseca para producir un producto únicamente con un profilo especial de aromas, con un profilo especial de diferenciación en términos de estos fríos de fina calidad donde los aromas son básicamente nuestro objetivo principal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!